¿De qué sientes cuando pienso en ti? Una y otra vez, cada instante Que no estás junto a mí Y mi mundo está a redes Camino en un desierto cuando tú te vas No sé si es un asturismo, te siento tan real, baby Quiero volverte a ver para acalmar mi ser Un día siempre es como un año sin ver llover Ser capaz otra vez, no sobreviviré Un día siempre es como un año sin ver llover ¡Vamos! 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 Contando estrellas Oigo en mi mente tu voz Hoy es tú la mía Mi corazón está sufriendo la soledad Soy en desorden Camino en hojas secas Si no estás aquí Y mi vida Regresa que un diluvio Lloraré por ti Oh baby Quiero volverte a ver Para calmar mi ser Un día siempre es como un año Sin ver llover Sé que es otra vez No sobreviviré Hoy me sientes como un año Sin ver llover We are, we are, we are, we are, we are, we are warriors Uh, we are, we are, we are mooi ¡Gracias!